Bien, bueno, en el barrio de La Loma lo que sucedió es, bueno, que es el primer barrio popular en la ciudad de Santa Fe, o sea, cuando estamos hablando de un barrio popular es, como vos mencionabas antes, un barrio con condiciones urbanas, de integración urbana o de acceso al derecho a la ciudad, muy complejas, con grandes déficits estructurales, o sea, cuando estamos hablando de esto estamos hablando de un barrio que no tiene cloaca, un barrio que no tiene, más del 90% de las personas no tienen agua segura, o sea, no tienen una conexión domiciliaria segura realizada por la empresa de servicios públicos, sino que se urbaniza a las propias vecinas y vecinas sus propios servicios y se gestionan para urbanizar sus barrios, lo mismo estamos hablando en cuanto al tendido eléctrico, estamos hablando en cuanto al servicio de la luz, mencionabas el relleno sanitario, ¿se escucha bien? Sí, sí, sí. Mencionabas el relleno sanitario que está próximo a menos de 500 metros, solo cruzando la Circunvalación Oeste, ni hablar de que es un barrio que está a 16 cuadras de la arteria principal más cercana, que es la avenida Blas Pareras, o sea, que por lo tanto las personas que quieren salir de su barrio y acercarse al centro de la ciudad tienen que caminar a 16 cuadras para tomarse un colectivo y irse al Cuyen, por ejemplo. Estamos hablando de un barrio ubicado en la zona oeste, al norte, atrás del hipódromo. Bueno, lo que aconteció es ser el primer barrio con el caso confirmado de COVID-19, este caso es el caso de una visitante chaqueña, miembro de la comunidad COM, de su localidad natal de Chaco, pero que venía a hacer, junto con un contingente de 40 personas, un intercambio con la comunidad COM, TOA, de Barrio Las Lomas y Santo Domingo, es una comunidad que está en el medio del límite entre esos dos barrios, que principalmente es Barrio Las Lomas. El 13 de marzo estamos hablando que esta comitiva vino, esta comitiva vino, se baja en Circunstancia Oeste, ingresa directamente a su barrio, que estaba a metros de donde se descienden de ese colectivo, y, bueno, realizan su ida, sus objetivos con los que venían a la ciudad. El tema es que ahí, sin conocerlo, esta persona con la que viene este contingente, el primer caso positivo, ya portaba COVID-19 desde Chaco, lo venía trayendo, e ingresa al barrio Las Lomas. Acá quiero hacer un paréntesis y decir algo que es muy importante que comprendamos. Las personas que porten COVID-19 no son asesinos, ni quieren que todo el mundo se contagie, ni tienen ningún tipo de responsabilidad, a menos que, bueno, haya alguna prueba de incurrir con las cuarentenas, con los aislamientos dictados, o sea, estamos hablando de una persona que no tenía conocimiento de padecer esta infección, y que, por lo tanto, desarrollaba su vida sin síntomas, pero, lamentablemente, estaba generando un gran problema sanitario en toda la zona. Sí, no es un problema. Exactamente. Lo que es importante, y esto nos va a suceder de acá en adelante, que pensemos el término de la culpabilidad. No existe culpabilidad a menos que uno tenga conocimiento de las consecuencias que pueden desatarse ante los accionales que uno ejecuta. Por eso, por lo tanto, no podemos culpabilizar a una persona que necesita trabajar, vender su artesanía, recorrer la ciudad para acceder a servicios, etc., de cualquier tipo de contagio o distribución del virus que se haya generado en la región de Las Lomas. Lo menciono porque ha habido bolillas en el barrio, ha habido algún tipo de, hasta incluso, situación cercana a una violencia directa, hacia personas de la comunidad, con posterior la confirmación de este caso presente en el barrio. O sea, hago este paréntesis que me parece que es muy importante que como sociedad lo entendamos para que no estigmaticemos, para que no criminalicemos. Pero bueno, dicho esto, la situación evoluciona con que estamos hablando 13 de marzo. O sea, esta persona recién empieza a presentar síntomas el jueves pasado. El jueves pasado no. Déjenme ver, acá tengo el calendario justo a mano. Estamos hablando del jueves 19. O sea, del 13 al 19 tenés prácticamente una semana. Empiezas a presentar síntomas gripales. Se presenta el centro de salud. Claro, porque... Se tomó un minuto. O sea, que eso recién estaba empezando a ser un fantástico. No podía ir a... Asintomáticos. Síntomas justamente. Aparecen entre los dos. Por lo tanto, esto refuerza esa... Esta mujer se sentía... Tenía la capacidad de trabajar... De aclararse... Porque los síntomas... Exactamente. Entonces, estas personas se desarrollan su vida siendo alojadas por las familias vecinas de la comunidad de Barrio Las Lomas y Santo Domingo. Desarrollan su vida hasta al menos el día jueves que... Esta mujer, esta compañera de la comunidad visitante, que posteriormente va a ser el caso positivo, pero hay que extender esto, la gravedad de la situación en la que nos vamos a enfrentar todos los barrios populares, no solamente esta región. Es la siguiente, esta persona se presentó en el centro de salud del jueves. Bueno, ahí hay que ver, evaluar si el protocolo fue bien realizado o no por parte de la autoridad de salud, sobre todo del hospital Pugge. Pero, finalmente, recién el hisopado, por más que tenía síntomas, recién se lo ejecuta el sábado. Sábado a la mañana, ya estamos hablando. Más tener el resultado recién el martes posterior, estamos hablando del martes 24. Por lo tanto, recién ahí se la aísla. Se toma una medida de aislación de esa persona, de retirarla de la comunidad, de poder ponerla en un lugar hospitalario para poder tratar su afección y empezar a cortar con los contagios. Pero el problema es que... Pero ella, como me llorabas, tuvo una visita al licenciado. No, el centro de salud toma el caso, sospechan de que era, mismo jueves, de que era un caso sospechoso. Lo elevan a la carpeta médica al hospital Cushion y en el Cushion decidían mandarla como un cuadro gripal a domicilio. Tras presión de las organizaciones, de la comunidad, de la propia mujer, llamando al 0800 y que se sentía mal y que creía que estaba contagiada, y de presión del personal de salud del centro de salud de la Loma, recién el sábado se llega con el hisopado a esa casa. Y esa es una foto que había trascendido, no sé si, bueno, lo pudieron ver, pero era una foto que había trascendido cesado, que incluso fue falsamente desmentido, porque al final era el hisopado que después termina indicando tres días posteriores el caso positivo. Por ende, bueno, la Loma va a ser un epicentro y un hervidero del coronavirus, básicamente, por la propia vida que tienen los barrios populares, y esto es algo muy importante que tiene que comprender la gente. En un barrio popular, ya mencionábamos la falta de integración urbana, principalmente relacionado con la falta de acceso a derechos básicos, que son los servicios básicos para la vida. Pero por otro lado también al factor hacinamiento, que deviene de la falta de inversión en términos catastrales, en términos de calidad de vivienda, en términos de metros cuadrados por persona, etc. Por lo tanto, no podemos pensar la cuarentena obligatoria desde nuestras casas de clase media. Tenemos que pensarla desde un rancho, desde una casilla, desde un espacio donde están hacinados dos, tres, cuatro núcleos familiares. Es muy difícil también, y en esta línea iba planteando Alberto Fernández, el presidente, en la cadena que hizo ayer a la noche, de pensar la cuarentena en los barrios, como vienen recomendando los curas de Villeros, recomendar una cuarentena barrial, porque no es fácil para nuestros compañeros y compañeras de la economía popular poder desarrollar una cuarentena sin, como nosotros a veces podemos pensar que es Netflix, Instagram, redes sociales, agua caliente, una cama caliente y seca, saber que no me cae agua en la cabeza cuando llueve, saber que no me están comiendo los mosquitos, que puedo tener un repelente, un acceso a un repelente, que ese es otro tema, pensar el dengue, etc., etc. O sea, parte también de las estigmatizaciones que se suelen hacer por parte de ciertos sectores sociales, a los sectores más vulnerables, despojarnos de ese tipo de lectura y poder trabajar más la empatía, porque sobre todo, ya habiendo mencionado lo que mencionaba antes, empecemos a asumir todos y todas que esto nos va a llevar puesto, que esto verdaderamente es una situación muy grave, que no solamente repercute sanitariamente en la vida de mis compañeros y compañeras, sino que también repercute en su vida social y económica, social en términos de lo que hablábamos, por ejemplo, la integración urbana es un claro ejemplo, ni hablar del acceso a la educación, sin internet, sin un celular, con alto grado de analfabetismo. Ahora contó, ¿Puedo terminar, terminar? No, bueno, y lo que yo quiero mencionar es que, por ejemplo, en el barrio Las Lomas, más de la mitad de la población del barrio Las Lomas son carreros o cirujas, o sea, en fin, recicladores urbanos que viven de reciclar materiales y de la limpieza, de comercios, de negocios o de algún domicilio. Por ende, pensemos que la cuarentena no solamente impacta sanitariamente, y esto ya no es barrio Las Lomas, pensémoslo en términos generales de cualquier barrio popular de la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo? Que si uno no vio un gobierno de Cosa Francia, donde se vio el salado del 2003, ¿no? Exacto, eso es a lo que iba a lo que apuntaba, o sea, estamos convencidos de que, por todo este déficit estructural que yo mencionaba antes, transcurrido unas largas semanas, se va a replicar de nuevo la foto de hace casi 20 años del 2003, en donde veíamos todo un oeste y un noroeste santafesino atravesado por el agua del salado y por la ineficiencia y la falta de empatía y decisión política que hubo por la autoridad política en ese momento. Pero lo bueno es que no estamos en esa situación por respecto al 2003. Quiero destacar, ahí en la provincia, uno puede estar en desacuerdo en lo micro con algún grado de intervención o alguna medida dictada. Pero lo importante es que la comunicación es fluida, que la comunicación, sobre todo con el Ministerio de Desarrollo, es muy fluida, y se está escuchando a las organizaciones sociales en general, están escuchando a la UTEP, que es el sindicato con el que venimos construyendo diferentes fuerzas para poder representar a los trabajadores y a las trabajadoras de la economía popular. Eso está, hay un comité de crisis, el propio gobernador nos recibió el martes pasado a las organizaciones que sostenemos más de 100 comedores y merenderos a lo largo y ancho de la ciudad. No así, quiero destacar, no está sucediendo lo mismo por parte del municipio, verdaderamente a las organizaciones. Tenemos un muy gran malestar y profunda preocupación con el rol que está tomando el municipio en todo esto, que ese rol es verdaderamente de ausencia. Y lo puntualizo con el caso este que estamos hablando, este gran caso sanitario que tenemos, que es el de Barrio de Loma y Santo Domingo. Bien, esta mujer está aislada en el hospital Iturraspe, en el nuevo hospital Iturraspe, está internada. Está ahí, conozco yo la situación. Después, tras, bueno, este positivo, fuimos trabajando en la semana y discutiendo sobre todo con el Ministerio de Desarrollo y buscando que entienda y comprenda la gravedad de la situación en el Ministerio de Salud para que haga una intervención sanitaria en el barrio. Esa intervención sanitaria por fin llegó el pasado domingo, en el día de ayer. Perdón, el sábado a la noche llegó un camión sanitario de la provincia, en donde una dotación de 12 personales de salud el día domingo empezó a recorrer junto a nuestros compañeros y compañeras cartoneros y cartoneras, que son un claro ejemplo de solidaridad y de apoyo y de fortalecimiento comunitario y que verdaderamente solamente el pueblo salva al pueblo de la mano de una política pública correcta, afeitada, fluida y precisa. Bueno, este camión sanitario hoy ya está recorriendo desde el día de ayer, hoy se continuaban, está compuesto por una dotación, decía, de 12 profesionales de salud, médicos, enfermeros, trabajadores sociales, y están haciendo el relevamiento vivienda por vivienda, núcleo familiar por núcleo familiar, de todo Las Lomas y Santo Domingo. Estamos hablando de más de 700 familias, según el relevamiento nacional de barrios populares. Es complicada esa situación, esta dotación va a estar, en principio, finalizando el relevamiento el día miércoles, ahí vamos a poder tener un endimensionamiento de lo que está sucediendo. Ahora, considerar por la demora que tiene el procesamiento de las muestras y también la demora que tienen nuestros cuerpos en manifestar los síntomas, pensemos que el impacto del grado de contagio que se puede haber generado en Barrio Las Lomas, a partir de este caso presente ahí, recién lo estaríamos viendo hacia final de esta semana y principio de la otra. Así que ya tenemos que estar preparándonos para eso. Principalmente a nosotros las organizaciones sociales, si bien estamos promoviendo en cada comedor, en cada merendero, en cada unidad de trabajo, en cada cooperativa, las medidas de cuidado dictadas por el Ministerio de Salud de la Nación y machacando con la prevención y con la concientización de la gravedad que amerita entender nuestra situación, nuestra mayor preocupación no es solamente nuestros compañeros y compañeras que se van a enfermar porque eso es un hecho y que también se van a morir porque eso es otro hecho, sino que también tenemos que pensar cómo las familias de la economía popular que no pueden ya sostener sus oficios porque por ejemplo nuestro movimiento está compuesto por cartoneros y cartoneras principalmente, estamos hablando de más de 300 cartoneros y cartoneras, no pueden salir a juntar un cartón en la calle y que por lo tanto cómo van a comer, tengan o no tengan coronavirus. Un bono, los esfuerzos nacionales que se están haciendo son grandes, uno puede criticar si están bien o no, si son los más precisos o son imprecisos, pueden hacer diferentes valoraciones, pero está claro que el esfuerzo muy grande es lo que se está haciendo nacionalmente y provincialmente también. Pero la realidad es que no alcanza para sostener la economía con todo este déficit estructural que recién mencionamos que tienen los barrios populares de nuestra ciudad y de nuestro país. En nuestra ciudad tenemos más de 57 barrios populares con esas condiciones según el relevamiento nacional de barrios populares e incorporados a la ley de integración urbana y esta situación la verdad que nos apremia cómo va a comer la familia de la economía popular siendo que no puede juntar un cartón en la calle porque no hay ningún tipo de consumo e incluso de circulación del espacio público pero entendemos que es un derecho que estamos sacrificando en pos de poder salvarnos y cuidarnos entre todos pero que verdaderamente no sé cómo va cómo esto verdaderamente en próximos días va a evolucionar. si es la situación que mortificó el contapropismo de los profesionales y la economía familiar va a estar en ella como una un enigma una situación muy con justa que deberá corregirse entre el estado de los que se intermedia cuando se empieza a recuperar la vida del trabajo y la vida social que se puede hacer en el futuro pero por lo menos a delirir este mundo del trabajo te agradezco mucho gracias con su recién todo le agradezco a ustedes el espacio ojalá pueda estar un compañero cartonero acá contándoles desde el barrio pero mencionar otra cuestión que es un problema también en los barrios nuestros compañeros tienen acto bravo en alfabetismo tienen grandes problemas con la comunicación no tienen acceso a un teléfono smart un teléfono con internet y banda ancha en su casa como para poder tener este tipo de conversaciones por ejemplo entonces quería aclarar eso como para que no quede bueno descontextualizado muchas gracias por el espacio quiero comentar que desde el movimiento de trabajadores excluidos vamos a estar largando esta tarde una fuerte campaña de donación a todo el sector de la sociedad a todos los sectores de la sociedad tanto al sector privado como a la pequeña familia que se siente en su casa encerrada y que tiene una gran impotencia con que quiere poder ayudar así quiera donar dos litros de lavandina o un jabón blanco todo sirve pero también llamamos fuertemente al sector comercial y al sector productivo necesitamos lavandina en cantidad necesitamos jabón blanco principalmente esos dos elementos son vitales no tanto hacia alcohol en gel no tanto hacia el alcohol si logramos que cada familia de la economía popular entienda que con lavarse las manos y que con baldear con lavandina o hacer una dilución de 10 mililitros en un litro de agua lavandina en un litro de agua de agua de agua podemos hacer una solución que es con la que podemos combatir al coronavirus y resguardar a nuestras familias completamente pero para eso necesitamos recursos el otro problema que tenemos es que podamos conseguir los alimentos pero como los vamos a distribuir pedimos que pueda quien tenga una logística en desuso quien tenga un camión una camioneta un auto o pueda ofrecer un flete se ponga en contacto con nosotros nuestra página de Instagram es Movimiento de Trabajadores Excluidos Santa Fe MT Santa Fe también nos pueden encontrar en Facebook con el mismo nombre y en breve estaremos pasando una cartilla también con un CBU una cuenta corriente para poder hacer depósitos también así que bueno agradecerles se viene esto para mucho tiempo y todavía nos falta terminar de tomar la dimensión que esto está teniendo muchas gracias nos preguntan mientras estamos hablando querés un teléfono bien 342 5 281 362 estoy pasando el personal de ahí después me escriban y vamos a ponernos en contacto y ahí vamos a estar haciendo las recepciones repito mi nombre es Francisco y el número de teléfono es 342 25 281 362 gracias Francisco muchas gracias hasta luego y 2 2 2 2 3 2 3 3